El siguiente tema es sobre una arma digamos secreta, no es un arma, es un artefacto secreto de los ninjas shinobi. Así es y es que un par de estudiantes de preparatoria en la prefectura de Yamaguchi, en su club de ciencias, ellos son aficionados a todas las cosas de ninja, entonces estaban leyendo un manual digamos del ninja. De útiles que usaban los ninjas, artefactos y todo esto y en una parte leyeron sobre un artefacto que no conocían, bueno que no sabían. Bueno se conocían título pero nadie sabía cómo funcionaba. Exacto y se llama Saoto Hikigane y es que en la descripción de este dispositivo o en este artefacto decía que si no podías, siendo ninja digamos, si no podías escuchar la conversación de los a los que habías ido a espiar porque bueno ya saben que los ninjas... El 90% de los trabajos para los ninjas o si no iba a espiar. Era espiar, entonces decía que si no podías escuchar lo que decían las personas a las que estabas espiando, que usaras este artefacto y entonces sabían que servía para escuchar mejor, pero no sabían cómo funcionaba, entonces hicieron varias pruebas e incluso hicieron una plaquita, de hecho en la descripción del aparato lo menciona como una placa de metal de cierta cierto tamaño. Estas son imágenes reales, estos son los chicos que hicieron los experimentos, esa es la plaquita. Entonces ellos suponen que se ponía en el oído suspendida para que vibrara con el aire y bueno estuvieron haciendo diferentes pruebas y descubrieron que lo que pasaba con esta plaquita era que cancelaba el ruido de frecuencias agudas y bueno decían por qué querrían los ninjas cancelar este sonido, cuál sonido, porque nadie habla tan agudo ni tan alto, o sea en frecuencias tan altas. Entonces ellos dedujeron que era por el ruido ambiental. Hicieron varias pruebas literalmente, lo que vieron ahí era un tipo de pequeños speakers o micrófonos y así de cómo pasa el sonido a través de esta de esta plaquita y lo que sucede no solamente cancela el sonido, el agudo ambiental la plaquita, lo filtra porque la plaquita vibra en cierta forma sino al filtrar el sonido agudo, el sonido, las ondas agudas, ya estoy haciendo una mezcla perdón, voy a meterme un poquito en cuestión de acústica, esto lo estudié en especialización, pero las ondas agudas se mueven más rápido y en un espacio más pequeño que el sonido más grave que tarda más y requiere más espacio, por esto mismo las ondas agudas es más fácil que las ondas choquen entre ellas, se destruyan, se alteren o se cancelen, lo que quiere decir que hay una pérdida de sonido básicamente, o sea dejas de escuchar o empiezas a escucharlo como ruido. Que le llaman cuando en algunos países el noise, al fondo el ruido blanco. Es un poco distinto, el noise es muchas frecuencias al mismo tiempo, pero lo que sucede es algo que podría ser similar, por eso muchas veces el sonido grave del mar no nos molesta, pero el sonido fuerte de las ondas pegando sí, entonces al cancelar estos sonidos agudos es muchísimo más fácil mantener los sonidos graves que pasaban a través de esta plaquita y dentro de las conversaciones los sonidos tienden a ser más bien graves, no agudos, especialmente si estás secreteando. Sí, porque hablas bajo y más bajo como volumen, entonces pues eso, mucho de esto lo vieron, dedujeron los estudiantes que era para cancelar el ruido ambiental que fuera por ejemplo la lluvia, como decías tú, el mar o sea el agua cayendo, los semi en el verano, los semi que tienen un sonido muy muy agudo, muy persistente, conversaciones lejanas o incluso la misma voz de otras personas que pudieran estar que no son las que tú querías específicamente, entonces lo que esta plaquita jamás amplificó pero filtraba, y es que había la idea equivocada durante mucho tiempo que o sea no se entendía bien pero se tenían dibujos de esta plaquita pero por algún motivo estudiosos inclusive internacionales pero también japoneses siempre que hablaban del saoto, saoto es para el sonido pero que sea yigane, lo ponían como un cuerno, ya tienen en cuenta como el cuerno de Gondor de Boromir, así o sea un cuerno de toro y se lo pondrían en el oído y lo pondrían, otros un poquito más sofisticados hacían como un tipo de tubo, de metal, etcétera, pero esto iba contra todo tipo de intuición ninja, el ninja era una persona que tenía que pasar desapercibido, muchas veces iba vestido civilmente y todo y no vas a andar con un cuerno de toro colgando, algo que se vea y tienes que ser algo que te permita guardar y que te permita ser aún ágil en tus movimientos porque bueno, no vas a tener un cuerno literalmente saltando de los árboles, muchas veces los cachaban digamos y tenían que escapar rapidísimo, entonces tenían que ir ligeros en lo que llevaran y tenía que ser algo portátil, algo que no pesara. E incluso en el momento porque puede ser de que tú quieres, una cosa es que escuchas a través de una puerta pero si la persona simplemente está en el mismo establecimiento pero un poco lejos, pues no vas a agarrar tu cuerno así como que ábrele más fuerte, o sea simplemente agarraban estas plaquitas, las ponían de tal modo en la mano y se la tapaban y entonces está la plaquita cerca del oído y ya está vibrando mejor y tú la estás tapando de la vista, así como que peinándote, o estás apoyado, o incluso puedes tener una capucha y la plaquita medio escondida. No puedes tener la capucha con un cuerno así. Pero es muy interesante en ese sentido. Sí, digamos que lo que hay un traductor de este manual que aún está vivo de hecho y lo que él mencionaba que le parecía curioso como no sólo que los estudiantes pudieron digamos desvelar este secreto, que todos los estudiosos, los expertos no podían llegar a la conclusión, eso les sorprendió, pero más les sorprendió el hecho de que los ninja llegaran a este inverno, a esta tecnología ninja, y bueno es increíble. Yo cuando me dejan así proyectos en la secundaria preparatoria jamás me hubiera dicho así como voy a descubrir cómo funciona el calendario maya o yo qué sé, jamás hubiera pasado, como que la lectura de la química y yo, mi primera enciclopedia. Es increíble la hora del trabajo que hicieron y siempre hay algo nuevo, uno pensaría que ya la sabemos de los ninja, tanta literatura, tantas películas, tanto anime que existe del tema y como algo que pues sería probablemente una de las herramientas más básicas de ninja, porque son espías. Exacto, cómo vas a hacerlo, 90% de sus trabajos eso, ahora ves en las películas no sé, estas de Hollywood del que se sienta a un lado y está escuchando o que le pone un microfonito y se va a sentar a otro lado y escucha y todo eso, pues sí, pero en ese tiempo como dices en una taberna o en un establecimiento donde hay mucha gente está hablando, pues si te sientes al lado eres muy sospechoso, ¿no? Entonces, más bien, ¿cómo hacían? Y pues sí, tiene todo el sentido lógico, ¿no? De por qué lo, de que usaban este artefacto, ¿no? Y digamos que yo creo que a los mismos expertos les ha de dar, bueno, coraje en bien, ¿no? No así de, ah, esto es niño, ¿no? No, sino que siempre estuvo escrito ahí, ¿no? Y cómo no lo pudieron ver, ¿no? Y tantas cosas, esto hace también que vuelvan a releer todos los libros que, porque hay algo que, o que esté mal o que se les ha pasado, o que hay que corregir, ¿no? Por alto, han pasado por alto, ¿no? Entonces, muy, muy interesante eso. ¿Cómo ven? La tecnología ya desde entonces, miren. La tecnología ninja, cuéntenos, ¿ustedes conocían de esto? ¿O conocen alguna técnica? Porque los ninjas no son los únicos que espiaban, obviamente, ¿no? O sea, existe esto que haces así, ¿no? Para escuchar, ¿qué haces? Como para que rebote el sonido, supongo, o cancela el sonido. Como los elefantes, ¿no? Quizás funcione, ¿no? Y tu misma oreja, o sea, ya tu oreja lo está haciendo, pero con tu mano limita, ¿no? Eso pasa, la parte de atrás no escuchas. ¿No ves qué hacen? ¿Qué? Definitivamente, es interesante. Ay, nada, qué increíble artefacto, ninjas, ¿se imaginan todo lo que no conocemos o que no se ha descubierto, ninja o no ninja? Exacto. El ingenio del ser humano es impresionante. Sí, totalmente. Y que todo está ahí, ¿no? Como yo decía, está escrito y... No más piénsalo, piénsalo así, en cinco mil años si ocurriese un cataclisma, ojalá no, pero si ocurriese un cataclisma ahora y pasaran mil, dos mil, cinco mil años, ¿qué quedaría de la civilización actual? O sea, nada de lo digital existe, inteligencia artificial, pero ni en sueños. Estas personas tenían así una religión hacia los ratones, o sea, quizás sobreviven las pirámides que ni siquiera fueran hechas por nosotros, no saben de quién nacido. Pensarían que somos gente de hace dos mil años, ¿no? En este momento, o sea, de siete mil o... Plásticos y todo eso, cosas de cristal, serían arena, ya ni siquiera hacemos construcciones de piedra tan fuerte, o sea, no quedaría prácticamente nada. Sí, exacto. Y bueno, papel, bueno, papel no este... Carreteras, documentos, o sea, carreteras que darían las romanas, pero... o sea, yo conozco carreteras en México que apenas la están haciendo y ya parece... necesitas el módulo lunar para transitarlas con tanto cráter, ¿no? O sea, no, no, no tenemos ni idea de lo que es el pasado porque no tendríamos ni idea de cómo nos verían en el futuro. Lirora, nada como un vaso de vidrio y escuchar hacia la pared del vecino. ¿Quién no tuvo de esos vasos con el hilo, no? Ah, sí, lo sé, con el hilo. Yo tenía unos walkie talkie, que eran como radios comunicadores en los ochentas, que nunca se conectaban entre ellos, o sea, nunca podías escuchar a la otra persona, pero podías escuchar todo lo que los taxistas de la zona decían. En una ocasión nosotros teníamos también unos walkie talkie y en una ocasión se sintonizó, como le dicen, entró en la onda de policías, digamos, porque se oía que decían la patrulla, no sé qué tal, y así. Entonces, sí, en vez de estar... nosotros terminábamos jugando así uno enfrente del otro y sí, ya estamos, o sea, pero con estos apagados porque de plan no sé, no escuchábamos lo que decían. ¿Me escuchas? Sí, estoy en el metro de ti. Estoy enfrente de ti. O gritando, en el piso de debajo, pero gritando. Ah, ya. Haciendo como que estamos jugando. A mí me da risa cuando escucho que los aliens construyeron cosas para los humanos, los humanos del pasado dependían del ingenio mucho más que en esta época. Definitivamente. Ha habido épocas en que el ingenio humano ha sido demostrado, épocas y zonas, porque cada zona en diferentes épocas también, que lo que es ahorita, nos vanagloriamos de muchas cosas, pero no son más que refritos y muchas cosas que ni siquiera hacemos. La humanidad ha avanzado mucho, podemos viajar a la luna. Yo nunca he viajado a la luna, ni podría poner un avión, o sea, me cuesta volar un papalote que voy a poner un cohete. Son contados las personas que tienen esa capacidad, no somos todos. Hacerlo el avión, porque ya que hacer el avión no se dijera que pueda volar el avión y que pueda llegar a la luna, o sea, son muchas personas. En la antigüedad sí hacían sus propias flechas, iban a cazar ellos y así lo hacían ellos. Exacto, sus propias casas, o sea, aquí ahora me dicen tú haz tu propia casa. Pues a una choza yo creo que llega. Yo sé personas que no pueden ni cocinar unos huevos suelitos. Jesús Sánchez, interesante lo de los ninjas, en la música tradicional africana se utilizan instrumentos como el yembe o el tam tam que tiene una membrana que actúa como filtro de paso bajo natural. Es muy interesante la acústica y no solamente está la acústica sino también está la psicoacústica sino como representa nuestro cerebro los sonidos, son temas que quizás algún día los aburro un rato con un par de videos de acústica y psicoacústica que me encanta. Lo estudiamos en la carrera. Ya de música. Si tienen ganas de dormir. Graciela Moreto, el mundo es vario, hay jóvenes que perjudican los restaurantes de sushi y jóvenes que descubren cosas tan sorprendentes sobre los ninjas. Exacto. Unos queriendo construir y otros queriendo destruir. Lo más increíble es que son muy parecidos, es una curiosidad tan grande y una ambición tan grande que los lleva a hacer cosas extraordinarias, diferentes caminos. Por desgracia uno es extraordinariamente buenas y otros extraordinariamente malas, por eso es muy claro que los jóvenes requieren tantas veces la ayuda de las personas mayores para llevar esa curiosidad y esa fuerza a un lugar correcto. A cosas buenas, a cosas que construyan y que ayuden a la sociedad. Entonces si tenemos por desgracia mucha responsabilidad y mucha influencia, hagámoslo bien o lo mejor posible. Lo mejor posible, si. Sam hace yo creo que esa imagen de los ninjas con muchas armas y vestidos de negro entero no es tan realista, si eran espías creo que es lo más normal, disfrazadas de gente común totalmente. De hecho sí y lo que dicen. Eso yo creo que era anoche o algo así, o sea más, si no querías que te vieran y era más bien azul oscuro. Era azul oscuro porque el negro si se ve de noche. El azul oscuro es más. El azul oscuro se disfraza más. Pero en general ni siquiera trataban de pasar que no los vieran sino que no lo notaras, entonces si se disfrazaban de campesino. Se disfrazaban incluso de mujeres y no es que eran mujeres espías también y a plena luz del día, o sea va pasando el señor feudal y en ese momento su misión, cumplen su misión. De hecho la menos de misiones que tenían era actuar como asesinos porque hay que considerar que muchas de estas misiones de asesinos eran suicidas, por obvios motivos. Entonces eran más bien espías y saboteadores, cosas por el estilo. Y también queremos aprovechar para invitarlos a nuestra página web Royumi.com donde podrán encontrar mucha información variada sobre Japón y nuestros propios productos Royumi. Ahí mismo pueden suscribirse a nuestra newsletter y recibir directamente en su mail todas las noticias sobre nuestro canal y sobre Japón. ¡Suscríbete al canal!